En los últimos días hemos sido testigos de lamentables hechos que han enlutado hasta el momento a dos familias peruanas y mantienen en su sobra aún a otras por el desconocimiento del paralelo de sus familiares. Frente a ello, la Fiscalía de la Nación expresa su rotundo rechazo y tiene el deber de comunicar lo siguiente. Por la gravedad y el contexto de los hechos, la Fiscalía Provincial Especializada en Derechos Humanos abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de homicidio doloso en agravio de dos jóvenes, Jordan Intisotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, quienes junto a miles de jóvenes salieron a expresarse en las distintas movilizaciones a nivel nacional. Puedo asegurarles que estas muertes no quedarán impunes. Asimismo, esta Fiscalía Provincial abrió investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de desaparición forzada, ordenándose diversas diligencias, las mismas que están a cargo exclusivamente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, que está brindando apoyo técnico-científico para la realización de las pericias de balística forense, pericias de identificación facial y somatología, con la información extraída de las cámaras de seguridad de las zonas donde se produjeron los hechos. También se realizarán los peritajes de la escena del crimen mediante el uso del escáner 3D. Sobre la búsqueda de las personas desaparecidas, sin perjuicio de las investigaciones iniciadas, he dispuesto que los fiscales de diferentes niveles y especialidades formen equipos de trabajo para recorrer las diferentes comisarías y sedes policiales a fin de determinar si alguno de los ciudadanos que figuran en condición de desaparecidos se encuentra en calidad de detenidos. El 14 de noviembre, en el Distrito Fiscal de Lima, se desplazaron 69 fiscales pronunciantes y adjuntos y ayer se incrementaron a 155 para realizar las diligencias requeridas. El fiscal a cargo de los casos de desaparecidos ha solicitado la geolocalización de los teléfonos de cada uno de ellos, ardua labor que ha conllevado a ubicar a los familiares para solicitar la información de los números telefónicos. Sobre este tema, solicitamos a la Policía Nacional del Perú activar los protocolos necesarios para la ubicación de las personas desaparecidas. Ayer emití una resolución mediante la cual se dispone que todos los fiscales de los diferentes niveles y especialidades a nivel nacional presten apoyo a las fiscalías de turno para la atención inmediata y oportuna en las investigaciones. Asimismo, mi despacho ha dispuesto a iniciar investigación preliminar contra Manuel Merino del Lama, Ántero Flores Araos y Gastón Rodríguez Limo por los presuntos delitos de abuso de autoridad, homicidio doloso en agravio de Jordan Intisotelo Camargo y Jack Bryan Pintado Sánchez, así como lesiones graves, lesiones leves y desaparición forzada en agravio de personas a determinar delitos cometidos en el contexto de violación de derechos humanos. Finalmente, renovamos nuestro compromiso con la ciudadanía de garantizar los derechos ciudadanos y poner nuestro máximo esfuerzo para que los graves hechos sean esclarecidos y sancionados oportunamente, por cuanto estoy convencida que solo la justicia engrandece a la nación. Gracias.